Tanto tiempo Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y confesar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, mucho más Yo no sé si tenga amor o la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, mucho más Yo no sé si tenga amor o la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí De mi vida No sé si tenga amor o la eternidad O sea no hay o la eternidad O sea no se tenga amor o la eternidad Y yo no sé si tenga amor o la eternidad Y yo no sé si tenga amor o la eternidad Gracias.